El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este jueves los actos organizados por la Semana del Orgullo LGTBI. Acompañada de Leo Fletes, autor del cartel anunciador de este año, la concejala de Feminismos en Funciones, Lorena Garrón, ha sido la encargada de presentar el programa completo de actividades previstas. Actos que comenzarán el jueves 26 con el izado de la bandera arcoiris en el cuarto mástil del Ayuntamiento y que también se realizará en el de la Plaza de Sevilla el día 28. El programa recoge además una nueva edición del homenaje para no perder la memoria que este año reconoce a la activista y psicóloga Susana Domínguez, al especialista en endocrinología pediátrica Jesús Domínguez y a la Fundación Márgenes y Vínculos. Durante ese fin de semana del día 30 de junio y 1 de julio, las celebraciones tendrán como principal escenario la Plaza de la Catedral y el Barrio del Pópulo, donde se desarrollarán espectáculos y actuaciones musicales. La concejala saliente ha subrayado que el programa presentado se ha realizado en colaboración con asociaciones LGTBI, por lo que confía en que los próximos mandatarios municipales lo respeten tal y como se ha planteado. En ese momento yo ya no seré concejala delegada de Feminismo y LGTBI, así que esperemos que este programa se respete, que este ayuntamiento, que el Ayuntamiento de Cádiz siga siendo referente en la diversidad y en la tolerancia y que Cádiz siga siendo una ciudad, como decía al principio, llena de colores. El programa de actos conmemorativos por esta Semana del Orgullo LGTBI se desarrollará entre el 26 de junio y el 3 de julio. Ya, ya está.